9, 20 minutos de la noche. ¿Cómo está, Beatriz? Muy bien, ciudadano. Bueno, hoy me acordé de usted por Alepo. Claro que sí. Y es que por ahí vamos a empezar. ¿Cómo quedó esa ciudad? ¿Cómo quedó? Pero bueno, al menos hay que decir que ayer las fuerzas sirias controlaban el 90% de las zonas rebeldes de Alepo y el día de hoy ya se contaban, eran por miles los que estaban escapando del este, acompañados por militares. Le quiero decir que esta liberación hace básicamente fracasar la política bélica de Occidente y ahí se han centrado los medios de comunicación el día de hoy para realmente poner en tela de juicio a los Estados Unidos. Veamos. Miles de personas huyen del este de Alepo escoltadas por los militares sirios. Se trata de unas 37.000 según cifras de la ONU, después de que el ejército de Al-Assad haya retomado la mayoría de los barrios donde quedaban focos de resistencia rebelde. Rusia ha llegado a un acuerdo para permitir a los rebeldes abandonar Alepo, una operación de evacuación que podrá ponerse en práctica en las próximas horas. Miren estas heridas, miren en qué condiciones estamos huyendo y por qué, porque queremos escapar de esa gente que mató a mi hijo, a mi hermano. Llora esta mujer. La televisión estatal siria ha difundido estas imágenes después de que ayer el ejército sirio asestara un duro golpe a los rebeldes. Este soldado sirio asegura que están colaborando para que los pocos vehículos que quedan puedan salir del este de Alepo. La caída total del este de la ciudad en manos de las fuerzas sirias es cuestión de días e incluso horas después de que ayer el ejército se apoderara de la casi totalidad de los barrios donde aún resistían los rebeldes. La ONU ha calificado este asalto final de desastre humanitario. Terrible. Bueno, pasamos ahora al plano nacional y es que a pesar de los escándalos de que Rusia ha supuestamente interferido en los comicios pasados de aquí de Estados Unidos, Donald Trump ha decidido nombrar a su secretario de Estado. Ya se trata del CEO de ExxonMobil, a quien precisamente se le atribuyen vínculos con Rusia de 64 años. Así que a pesar de que esta no es una noticia que toma realmente de manera inesperada al resto de los asesores del presidente electo, sí tiene mucho que ver con el escándalo de Rusia. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que Rex Tillerson, máximo ejecutivo de la petrolera estadounidense ExxonMobil, ha sido elegido como próximo secretario de Estado. La carrera de Rex Tillerson es la personificación del sueño americano, afirmó Trump en un comunicado en el que se anuncia el nombramiento, el más importante del gabinete que lo acompañará en la Casa Blanca desde el 20 de enero. Trump también ha resaltado el duro trabajo, la dedicación y la inteligencia en alcanzar acuerdos que ha demostrado Tillerson como CEO o máximo ejecutivo de ExxonMobil. Tillerson, de 64 años, está al frente de ExxonMobil desde 2006. De él se ha destacado su relación con el presidente ruso Vladimir Putin y sus operaciones en ese país y en acciones de Oriente Medio al frente de la petrolera. La elección de Tillerson estaba prácticamente cantada desde que el excandidato presidencial republicano, Mitt Romney, uno de los principales favoritos, anunciara anoche que había descartado convertirse en el próximo jefe de la diplomacia estadounidense. El nombramiento del secretario de Estado debe ser confirmado por el Senado y de esta forma Tillerson se unirá a otros empresarios que ya han sido nominados para conformar el gabinete de Donald Trump. Nos vamos con una buena noticia para los internautas cubanos y es que Google ha firmado un acuerdo en Cuba precisamente que le permitirá agilizar a ellos el acceso a las redes de Internet. La pregunta es si mejorará realmente el acceso a los contenidos y el Internet en la isla. Esto depende mucho, obviamente, del gobierno. Los cubanos ya podrán acceder con más rapidez a los contenidos de Google. Un acuerdo firmado el lunes entre el monopolio estatal Etexa y el gigante estadounidense permitirá mejorar el servicio a los contenidos más populares y de mayor ancho de banda, como los videos de YouTube, por medio de la instalación de servidores. El documento fue firmado en La Habana por los presidentes ejecutivos de Google y Etexa, Eric Schmidt y Mayra Arevich. Cuba tiene acceso a algunos productos de Google desde 2014. Sin embargo, es lento en las 900 salas de navegación y 200 puntos de Internet inalámbrico que existen en el país. El servicio de Internet en hogares solo está permitido a médicos, periodistas y abogados. Nuevamente les agradecemos su presencia y les deseamos muy buenas tardes. Hacemos una breve pausa. Claro que sí. 925. Especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!